4 big wins coming by way of knockout Introducing Rocky Alden By way of knockout Introducing the Magic Man Mark Schlieves It's correct, it's a little more than a month For this side of the world The AQ Jornada boxistic Oh, because of the house Yeah, that missile A zone bland Flora, pólvora has arrived in Australia Pressure and pressure Bomba, by bomba, viene Otra vez la Uh Aguanta, garganta, que hay guerra desde el arranque Responde, Chil Es que salga a Chelsea Bueno, o se le quito de respeto Otra Diniéblas desde Alden Y así se va a terminar el primero Se va de nuevo a la lona Y no más Polato gratis Pipino, el Magic Man No es que fuese ningún improvisado Es un tipo que fue Ladies and gentlemen With just three seconds left In the first round Your winner by knockout Fighting out of the blue corner Rocky Alden Thymans Anything that leaves you Les ales Minimilas En Co Rec trabajar di align